El municipio de Perote Como parte del programa de lo que se va a realizar en este 489 aniversario Tres días de eventos artísticos, culturales y deportivos Que dan inicio el próximo viernes 20 de junio En donde se llevará a cabo la final del certamen Señorita Turismo y Cultura Perote 2014 Nos acompañan el día de hoy las seis finalistas, cinco de ellas Una por cuestiones escolares no puede estar presente Pero son seis finalistas las que estarán disputando el día viernes 20 En un evento que se realizará en el Salón Tanurín